Y, por supuesto, muchas gracias por su disponibilidad con nosotros. No, gracias. Me encuentro muy bien. Espero que ustedes estén bien también y que los oyentes también se encuentren bien este viernes al terminar de la semana. Ha sido una semana muy movida, pero precisamente, comisionado, voy a dejarlo con Giovanni, que tiene muchas preguntas para usted. Comisionado, no lo quiero presionar tanto, pero sabe que nosotros somos la voz de muchas de información a los radioescuchas de 1450 AM 101.9 FM. Y quiero aprovechar la oportunidad de darle las gracias de que nos permita poderle entrevistar, poderle preguntar algo relacionado con lo que está pasando en la comunidad. Quiero irme directo, como dicen, al grano. Vamos a irnos a la ciudad donde usted fue el alcalde o ha sido el alcalde mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con la City Manager? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento? ¿Lo que usted más sabe de ahí? Mira, Giovanni, obviamente, como ustedes, yo he visto alguna de estas cosas ocurrir desde afuera, pero lo que es claro, yo creo, y que bajo la constitución de la ciudad no es ni siquiera algo que se debe debatir. Es cuando el Consejo pierde confianza en el administrador o la administradora, lo que ocurre es que hay un cambio. En el pasado, en la ciudad de Doral, con rara excepción, creo que la única excepción fue cuando el señor Carodio fue reemplazado. Administrador. Ahora, nunca hubo un debate, casi siempre el administrador o la administradora reconoce que se ha perdido la confianza, y entonces tomó una decisión que es lógica, que es decir, ok, renuncio y todo queda calmado. En este caso no ocurrió, obviamente, la administradora, y hay que ser realistas también, porque obviamente hay tres maneras de llamar a una reunión especial. Y habían dos en esa fecha. Una es por la administradora, la otra es por el alcalde o la alcaldesa, y la otra es con tres concejales llamando para una reunión especial. Es lógico que cuando tres concejales acceden o reconocen que algo que iba a estar en la agenda en febrero ha sido propuesto moverlo hacia adelante dos semanas, lógicamente uno percibe que lo que va a ocurrir va a ocurrir, que se ha perdido la confianza en esa persona. Obviamente, lo que ocurrió, porque de todas las maneras sí se le dio los cinco meses, que dicho sea de paso, esos cinco meses son 140 mil dólares a esta persona. de todas las maneras, lo que ocurrió fue los concejales, los tres concejales que votaron y tomaron esa decisión, tomaron una decisión porque perdieron la confianza en la administradora, y yo creo que lo dejaron claro en la reunión, y eso es como trabaja el proceso del gobierno, y yo no creo que hay nada diferente de lo que ha ocurrido en el pasado en Doral, aunque yo sé que hubo un esfuerzo de, definitivamente, probablemente por los intereses políticos de tratar de mantenerla. Comisionado, usted sabe que yo llevo muchos años viviendo en el Doral, y aparte de eso usted ha sido como una persona, un eslabón importante en nuestra fundación, y hemos visto que usted tiene mucha experiencia, y en una de esas lo invitamos a una emisora que se llama La 670, La Poderosa, y usted cuando lo llevamos nos dio una información, en el dado caso, de aprendizaje, que en el condado de Brower existe un consejo, o sea, una alcaldía, donde está manejada por comisionados, pero el alcalde también es rotativo, o sea, que usa la misma función, viene haciendo la misma función que el concejal. No quiere decir que en la ciudad de Doral, porque tú eres alcalde, tú tienes derecho a mantener a la persona en ese puesto, aunque se vote que tres concejales que no la quieran ahí, ¿verdad? Creo que es parte de, que si hay tres que no están de acuerdo, pues la persona se tiene que abandonar su puesto, ¿no? Correcto, Giovanni, déjame aclarar dos cosas, el sistema del gobierno de Doral no necesariamente le provee al alcalde o la alcaldesa el derecho de simplemente mantener quién él o ella quiere porque son alcaldes, número uno, porque es un sistema donde el consejo, el alcalde lleva reuniones, pero vota, e incluso, dicho sea de paso, para nominar un administrador o administradora requiere una nominación, pero el voto requiere la aprobación del consejo. Así que nunca ha sido así, a lo mejor esa percepción se trató de cambiar el otro día, pero es incorrecta. Sí, porque yo le digo porque la señora Maureen Porras, nosotros la tuvimos acá en la emisora después de haber pasado el problema de haber sacado, y hablaba del punto de la constitución o de la bailó o la regla que existen en la ciudad del Doral, que existe la 3.01 y también existe la 3.03, y ella convocó a que un abogado independiente revisara esto, porque hay dos maneras de elegir nuevamente a un administrador. Explíquenos un poquito acerca de esto, porque usted es el fundador, usted es el que sabe de esta parte de la 301 y la 303. Las dos secciones, hasta cierto punto, son contradictorias, porque una especifica que obviamente la nominación viene del alcalde o la alcaldesa, la otra especifica que se puede crear un comité para explorar a una nueva persona para esa posición de administrador o administradora. Pero al fin y al cabo no cambia nada, porque de todas las maneras la alcaldesa puede nominar quien quiera, y si no hay tres votos, no hay tres votos. Lo que yo sí creo que fue un poco inapropiado el otro día, y con todo respeto, y no conozco, déjame dar claro que no conozco a la nueva abogada de la ciudad, pero siendo abogado, estoy en acuerdo con la concejal Porras de que la opinión de automáticamente una persona se convierte en el administrador interino, hasta que la alcaldesa pueda nominar a alguien, no queda tan claro en la carta constitutiva. Este es Frank Ríos, ¿no? Este es el señor Frank Ríos. Frank Ríos, que es una persona, no es una mala persona. Lo conozco, he trabajado con él, pero yo creo que la concejal Porras está correcta en que deben de tomar una definición más clara, porque no fue, y vuelvo y repito, no conozco a esta abogada, pero creo que se puede debatir y discutir su posición, y no es tan clara como la apariencia, pero lo que va a ocurrir de todas las maneras, y quiero repetir, Giovanni, que es claro, en el sistema de gobierno que tiene Doral y la vasta mayoría de las otras ciudades, no hay que dar una razón para cambiar el administrador o la administradora. En este caso, la concejal Cabral lo hizo, yo creo, con una resolución bastante extensa, que no era simplemente conflicto de interés, era también la pérdida de confianza con los concejales, no solamente ella. Pero yo creo que lo que es importante señalar es que esa es la decisión, está la discreción del consejo. Sí, o sea, los jefes, es el consejo, los jefes son todos los que están ahí, si hay tres que están a favor que la persona se remueva, hay que removerla, ¿no? Absolutamente, y eso ocurre muy a menudo, no hay nada extraño de eso en la mayoría de las ciudades. Comisionado, y una pregunta, ¿usted cree que esto desestabilice la ciudad del Doral? No, absolutamente no, yo creo que ese es un argumento ridículo. En primer lugar, déjame dejar claro que la ciudad del Doral estaba funcionando muy bien antes de esta elección, y yo no creo que una persona simplemente, porque había sido directora de parte necesariamente y administrada por un tiempo, debe cambiar el funcionamiento de la ciudad. Eso depende, ahora, si los oficiales electos, si por alguna razón aquí me instruye que no debe ocurrir al nuevo administrador interino que no haga lo que tiene que hacer, entonces es un problema, pero yo no creo que el señor Río va a hacer eso, y yo estoy confiado de que la vasta mayoría del consejo, si no todos, deben de entender que las cosas tienen que seguir funcionando. La policía no deja de funcionar mañana, las calles no dejan de ser limpiadas, yo creo que ese argumento es un argumento con poca validez. Si ese fuera el caso, entonces, con todo respeto, una persona no define solamente, una administradora no define solamente esa ciudad, así que yo creo que una de las cosas, Giovanni, que es importante señalar de esto, y creo que la concejal Porra lo dijo muy claramente y correctamente, es que, y también lo dijo la concejal Cabral y votó el concejal Puig. Yo creo que uno tiene que determinar como oficial electo lo que uno piensa que es mejor para su comunidad, para eso fueron elegidos. Y en este momento, es claro que han perdido la confianza con esta administradora, y Giovanni, vamos a quedar claros, yo fui quien nominé a la señora Hernández como la directora más joven en el parque, en el condado, cuando fui alcalde la primera vez, así que digo esto sin ser ofensivo hacia ella. Claro, usted. Cuando alguien tiene confianza, hay que aceptar confianza, hay que respetar la decisión de los oficiales electos que están elegidos por el pueblo. Muchas gracias, comisionado, muchas gracias por su tiempo. Quisiera de verdad, de corazón, que nos diera la oportunidad en la semana que viene, o la semana que usted quiera, de darnos la oportunidad de hablar de la calle 58. La calle 58, a mí me gustaría hablar de ella. ¿Sabe por qué? Porque hace mucho tiempo, antes que usted fuera a consejar, perdón, comisionado, ahí yo veía que estaban ampliando, queriendo ampliar la calle para hacer una banqueta, y luego paralizaron ese trabajo. A lo mejor usted tendrá más información para la semana que viene, o más adelante. La tengo, y si quiere, la semana que viene puedo hablar. Muchísima. Déjame dejar claro también que yo no estoy satisfecho con las respuestas que me dieron, es uno de los problemas que yo he visto en el condado. Se invirtió mucho dinero ahí en eso, y después se paralizó, y luego vinieron a cambiar otra cosa. Muchísimas gracias, pero bueno, eso es para la próxima semana. Gracias, comisionado. Cómo no. Y gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias.